Con el pasar del tiempo, el Festival de la Voz de Alto Hospicio, que nació para dar espacio a los talentos de esa comuna, ha ido creciendo e incorporando competidores de otras zonas de Tarapacá. Para este 2017, el evento traerá, incluso, competidores de otros puntos del país. Por estos días, la Municipalidad de Alto Hospicio, cargada de organizar la actividad, recorre la región para invitar a ser parte de este certamen. Karina Muñoz, funcionaria de la Municipalidad de la Vecina Comuna, arribó a Pozalmonte para entregar detalles de cómo llegar a competir en el Festival de la Voz de Alto Hospicio 2017. Estamos realizando un Festival de la Voz regional. Estamos invitando a todas las comunas y a todos los participantes de la región y de otras regiones. Viene gente de Calbuco, igual, Tocopilla, alguno de Antofa. Así que la idea es que este 28 de enero vayan a la audición que va a ser en el Centro Cultural de Alto Hospicio. Y el día 8, 9 y 10 de febrero va a ser el evento, el Festival de la Voz, año 2017. Este año será la quinta versión del certamen musical hospiciano, que según la propia Karina Muñoz, contará con algunos cambios respecto de ediciones anteriores e importantes premios. Desde el 2013 que se está realizando, y bueno, ya este año viene con algunos cambios que son los jueces que vienen desde afuera. Y la idea es, bueno, ir cada año mejorando. De hecho, los premios este año van a ser 400 mil pesos el primer lugar, 300 el segundo y 200 el tercero. El certamen musical se realizará en categorías infantil, juvenil y adulto. Y los requisitos son solo una buena voz, representar a una junta de vecinos y las ganas de participar. Los esperamos este día 28 desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde la audición en el Centro Cultural de Alto Hospicio. Y el día 8, 9 y 10 de febrero empieza el Festival de la Voz. ¿Dentro del festival van a haber artistas invitados? Sí, también vamos a llevar algunas sorpresas y artistas invitados. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chiquillos. Si deseas presentarte a la audición del Festival de la Voz de Alto Hospicio 2017 y requieres de mayor información, puedes solicitarla al teléfono 572-58-3081 o al correo electrónico csotolucco.com. Gracias.